Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a otro video mas de las aventuras de Manuel el Borre Y el dia de hoy señores decidimos venir aqui a la colonia Miguel Hidalgo amigo Manuel como la ves? Me parece perfecto amigo Borre ya que yo le tenia muchas ganas a esta colonia que la vengo viendo desde hace muchisimos años Que esta pegada asi a una donde antiguamente le decían la ladrillera Borre Asi es amigos pues hoy decidimos venir aqui a la Miguel Hidalgo y vamos por la diana cazadora amigo Manuel Esta es la calle que parte dos colonias o que ahora? Si señor para el lado izquierdo esta el puente San Cayetano y aqui vamos por la Miguel Hidalgo Y quiero comentarles señores que mas adelante estan las palomas y las nuevas palomas Manuel Palomas hay muchos barrios amigo Borre ya para este rumbo ya no hay modo de hacer mas colonias Abarrote Robles para que se ubiquen Tendremos muchos escritores en esta colonia amigo Borre? Si amigo tiene que haber gracias a Dios en todas las colonias tenemos amigo Ya estan sacando el cilindro para empezar a vender hamburguesas O tacos Oye amigo por cierto que hamburguesota nos comimos anoche Uy Borre no 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 yo te lo ando repitiendo Eres bravo para las hamburguesas Manuel ya vi Es que ya se como agarrarlas ahora si amigos El secreto como comer una hamburguesa es meterle las uñas primero por debajo amigos Y agarrarla como que se vas a aplaudir amigos Como que se van a aplaudir asi Van a aplaudir? Para todo tienes respuesta a todo amigo No amigo Borre no me duró ni tres minutos Con decirles que si se comia la tercera no nos las cobraban Pero la señora hamburguesa la maxi La maxi esa amigo Híjole yo no pude con una No amigo Borre Con una docena Con una docena Porque te come siete amor De eso se trata amigo Cuando me dicen Vamos a bailar A bailar A bailar Vamos a comer A comer Vamos a nadar A nadar Vamos a caería A las palomas Vamos Miren amigos Pues aquí vamos a dar vuelta en la colonia Medusa Porque de este lado Ahí topa donde esta el carro El trailer Ahí esta la colonia Mira esta calle se llama La Medusa Y ahí dice que La Medusa No dice que colonia es esta Pero si es Y aquí vamos señores Miren Que bonita esta la colonia Miguel Hidalgo Para que se ubiquen Y ustedes digan señores Los que viven en Estados Unidos Y son de aqui Pues comenten amigos Pongan su comentario Es una colonia estilo La colonia Morelos amigos Y los que Son de aqui tambien Y viven aqui Que van a ver este video Comenten señores Se vale Pongan su comentario Como se llaman estos abarrotes Sabes fruteria La nueva Esta es una escuela mira Si Jardin de niños Jardin de niños Que chulato De aqui hasta alla No creo que sea jardin de niños Si dice jardin de niños Que hubo María Montesino Montesori Perdón Montesori Y dice que si andamos En la colonia Miguel Hidalgo Ahí esta Mira Que tal eh Manuel Si no no Ir hasta arriba Es Miguel Hidalgo Creo que si No Para alla Ya son los palomas Creo que aqui Dividen a Miguel Hidalgo Pero Me corrijan Estamos Dando por el arillo Periférico De esta colonia Mini super fletes Que bonito esta Ese mini super Mini super fletes Pura chévere No 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 Que barbe amigos Acaba de pasar la lluvia Saquiente Piga amigo Por eso hay algunos pozos Ahorita Pero esta colonia Esta chévere amigos Por eso me van a ver Sacándole a los pozos Haciendo Zitzat Saludos a todos La verdad me gusta Saludarlos Con mucho gusto Para todos los amigos Que diario comentan Oye amigo Me gusta Que comenten Yo tengo un pedimento Que te pidieron a ti Échamelos Personas Especialisimas Para saludar Mira Para empezar Ramon Llamas Nos hizo un encargo Y lo voy a cumplir Saludos a Ramon Llamas A su esposa Estela Llamas Oyeron Y a sus hijas Natalie y Priscila De parte de Manuel Con mucho gusto Y mucho cariño Para ustedes Gracias señores Por todo el apoyo Que nos dan Desde luego amigos Ahí está el saludazo Y luego seguimos Con Gwenselao Gwenselao Mijares Soto María María Jiménez Que es el majato El majato A Pedro López A Valentín Vázquez A Araceli Mesa ¿Qué hubo? Ahí está Y a su hijo Víctor Enrique Gutiérrez Mesa Víctor Enrique Gutiérrez Mesa Vente con nosotros Ya te lo debíamos Araceli Te lo debíamos Mesa Ahí está el saludo A Ernesto Cerrato Y a su esposa Ani Zabalsa De Las Vegas Ani Zabalsa A Joel Segura Zamora También un saludote amigo Vamos a ir a Santa Isabel No tengas pendiente Si Si hay algo Que nos caracteriza A nosotros Es la palabra Eso es todo Y saludos a mi amigo Luis Alfonso del Real Que nos acompañó Manuel ayer Ah Nos acompañó ayer A todo Que bonito Platín que ese amigo No, no, no Es cosa chulada De mi Luis Alfonso Hasta Kansas Hasta Kansas También saludos A mi amigo Miguel Romero A Leonor Manzano A Roger Manjarez Roger Manjarez A Amelia Velásquez A José Alcántara A Francisco Medina A Roberto Solís A Elio Pérez A Elio Pérez A Elías Cañedo Con gusto Elías Para que lado ya es la La colonia amigo La colonia Puente San Cayetano Puente San Cayetano A Edna Jacobo A Sergio Olague Robles A Lino Velásquez A J.R. Rodríguez A José L. Cruz A Barrotes Diana Enrique Ábalos A Raúdel Ramírez Con gusto Hasta San Diego Amigo Raúdel Carmen Carlos Luis Alfonso Del Real Va de nuevo Vive Vallarta Murillo Blos También Con afecto Y cariño Para Héctor de León Héctor de León Elvira Topete Y aquí vamos Por la insurgente Manuel Esta es la insurgente Amigo También A Ofelia Márquez Y a Magdaleno Rosales A Jesús Godínez Jesús Razón Porfirio Delgado A todos ellos Con aprecio y cariño Un saludote Un enorme saludo Ahí están amigos Todo lo que debíamos Ya está cumplido Vamos por la Francisca Seguimos amigo Manuel Mira Espero Y andemos todavía A Miguel Hidalgo Si se siente El ambiente De Miguel Hidalgo Aquí Déjame decirte Porque aquí Tepic es enormísimo Amigo Está enorme Esa es la razón Que aquí en Tepic Dentro de muchas personas Salgan unos Béisbolistas De primera Amigo Unos Fusbolistas Que salen de aquí Y te piquen No te la acabes Por lo mismo Enorme Que basquetbolistas Ni te digo Pura gente buena Químicos Biólogos Nacen aquí Poetas Nacen Pintores Chingoncísimos No, no, no Por lo mismo Grande que está Tepic Y es Es verdad Lo que estás Hablando Desgraciadamente Los gobiernos No los afobian Pero si se hacen Famosos Por su propia mano Cuánto carrizo Hay para hacer Corona Del día De muertos Es el terreno Valdío Saludos A la amiga Y compañera Claudia Arteaga Martínez O Martínez Arteaga Que vive Por aquí Por esta calle Abarrotes Geraldín Manuel Geraldín Acá amigo Aquí vive Mi amiga Mira Acá hay casitas De infonavida Amigo Omnilay Omnilay Mira Casitas De infonavida Estoy sorprendido Acá están lejos Manuel Doblado Por la Manuel Doblado Amigo La calle Manuel Doblado Para que se ubiquen Amigo De la colonia Miguel Hidalgo O sea Yo No pero doblado Amigos Manuel Márquez Doblado Manuel Márquez Doblado Y miren amigos Pues aquí Vean las casotas Que ya hicieron Esta colonia Es vieja Ya Manuel Si Te digo que Yo pienso que Rivaliza con la Morelos No amigo Esta colonia Fácil Desde que yo me acuerdo Si Les decíamos La ladrillera Nosotros La ladrillera ¿Dónde vas? Voy a la ladrillera Y como señal Amigo Si Las dos pavimentadas Como señal Es la Miguel Hidalgo Porque Ya si te vas Para allá Ya es otra colonia Ahí está un cartelón Querido amigo De las casadoras De las casadoras Ya casi De donde estamos Viendo Y vamos a ir En zig zag Amigo Zig zag Zig zag Zig zag Zig zag Me gustó Me gustó Son los intentos Son los intentos De personas Queriendo llegar Al poder Amigo Y no pueden Y ahí en la esquina Donde se ve ese camión También vive Otra amiga Mía Bueno La mamá Mira estas casas De una compañera Amiga De la secundaria También Aquí Por aquí Hasta acá Ya se vinieron Pero ellos Viviendo en la Chapule En la Chapule La amiga Gaby Pues la Chapule Está tranquila Amigo Gabriela Velar Gabriela Velar Saludos a ella Y a su familia Y ahí vamos Amigo Ahí vamos Yo tengo unos saluditos Bien chiquitos Échatelos Amigo Échatelos Quiero mandarle Un saludo Muy especial A mi querido amigo Ernesto Guevara También A mi amigo Que lo saludara Arnold G Amigo Socorro Ramos A Inés González Humberto Escatel Josefina Torres Adalberto Cárdenas Mirna Ramírez Rodrigo Díaz Ramos Andrés Torres Gerardo Amparo Amigo Lo que siempre comenta bien Y luego Pink Towers Amigo La muchachita Esta Saludotes Germán Maldonado JR Rodríguez El Padrino A ese Padrino Saludos Padrino Salvador Rivera Valentín Vázquez Martín Rentería Rodrigo Zuna Alfonso Gutiérrez Cruz Isidro Adolfo López Este A Isidro Adolfo López Cuando vio El 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 video Borre amigo Borre Dice que se le enchinaba la piel Al estarlo viendo ¿Cuál El Cerro Blanco Cerrado Cerro Blanco O El Limón O El Limón Perdón El Del Limón Que se le enchinaba el cuero Estar viendo el video Saludos a Sirenita Nay A su esposo Chepe López Chepe López Y también a su suegra Y a su mamá A la suegra y la mamá Amigo La mamá de ella Sí Saludotes y gracias por Todo tu apoyo Gracias por Por tus comentarios Gracias por Por alentarnos Gracias por Por todo lo que haces Por nosotros Por tu servidor Y por Manuel Gracias Muchas gracias Hasta Las Vegas Hasta Las Vegas Se fue Chepe López Se me hace que Chepe es hogareño Como nosotros No ha de ser No le digo mandilón Ha de ser hogareño Hogareño ¿Por qué? Porque para nosotros No existen los mandilones Son puros hogareños Puros hogareños Sí Mira que bonita Se ve esta tarde Amigo No les gusta Para andar aquí Con nosotros Grabando Y este amigo Echándole paladas Sí Son los Los remanentes De las lluvias Pasadas Preocupados Por su calle Ya se viene Son de las Clases de personas Que me caen bien Amigo Sí Es que Tienes que tomar La iniciativa Sí Nadie no hace Tu barrio Yo en tu barrio Ya no puedo hacer nada Todo está perfecto Como aquí Pues sí Aquí como Como aquí Está tu barrio Aunque a veces Me dan ganas De echarle Cementito Al frente Sí Porque del otro lado Si tiene Piedra ahogada En cemento Mira Están personas Que luchan Por la vida Mira Sí mira Una persona Que se gana La vida Continuamos Amigo Manuel Mira Mira esta calle No está tan ancha Amigo Pero ya está Terminado Todo Todos los hogares Todas las casas Qué bonitas están Mira bicicletas De niños De niños Que juegan aquí Porque aquí El tráfico No ha de ser Pesado Amigos de la Miguel Hidalgo Pues aquí andamos Espero su comentario Comenten Comenten y digan Si pasamos por su calle Y por su casa Sí Amigo Así es Aquí está Barrote Saori Saludos a mis amigos Del patrón neto A Javi Al coyote Especialmente Para todos ellos Saludos a sus amigos También a los demás Pero Pero especialmente Para ellos Humildad Humildad Ante todo Ante todo Señores Ahí les mandé Un mensajito A ver si me contestan En la siguiente Si te lo van a contestar Como no Ir aquí A una camioneta Se va Y vende Pollo frito Arriba De su camioneta Son muy trabajadores La familia De nuestra compañera Gaby Compañera y amiga Ella vive En Mazatlán Todas que aquí Viven sus papás Mucha gente Que te conoce Amigo Bendito Dios Más vale amistad Que dinero Julio Crespo Roberto Crespo Y Bachis Otros tres amigazos Sergio Crespo Más vale amistad Que dinero Yo no sé Pero Julio Nos daría chamba Amigo Amigo Ángelo Campo Saludos Ángelo Campo También José Gutiérrez Adalberto Cárdenas También al amigo Ya dijimos Raúdel Ramírez Raúdel Ramírez Otra vez Ahí está A todos ellos Fernando Cruz Saludotes amigo Nuestro amigo Del terreno De Guedalo Al César Miranda Al César Miranda La grande La colonia Manuel Muy grande Y mira Que bien terminada Están las casitas Amigo Ya nos está abandonando La vela Por quererle ganar Al sol Manuel Si Y es que ahí Está muy nublado Amigo Eso hace Que se vea Así es Amigos Desayunando Se van a aventar Este video Rico Con un cafecito Y unas piezas de pan Y van a decir Ay rico 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 Ay rico Ay rico Rico Y que hiciste Con el polvito De camarón Amigo ¿Ya te hicieron Tortitas? Todavía no Todavía no Me tortearon Pero Que la frega Pero ya sabes Que No No Como que Te tortearon La boca Amigo Aquí llegamos A la insurgente Por lo tanto Vamos a agarrar Otra calle Amigos Mientras las velas Nos dejen Seguimos Amigo Mira Aquí vamos Por esta callecita Amigos Y nos faltan Muchas calles Sabías Que la Miguel Hidalgo Es grande Amigos Grande la colonia Solo que Hay que saber Muy bien Sus límites Para Darle Para abatirlos Tenemos que ir A la colonia Hidal Allá en Jalisco Amigos Ah que grande Esa colonia También la Hidal Amigo Aquí parece una hacienda Mira Es una hacienda Yo pienso Ya le toca A la Hidal Señores Por ahí Una Una compañera Nos pidió Con mucho gusto Vamos a complacerla Yo creo que mañana Vamos a mandar por allá Amigo Si primero Si hay suscriptores Ahí amigos Salgan Y salúdenos Díganos Ven que Manuel Aquí tengo dos pozoles Para ti Dejeta Trompa Y oreja Y si te los vas a acabar Los dos No Tres Me acomodo Si Si pues ya estoy perdiendo kilos Quiero sacarlos otra vez Yo con una coca Y un pan Aquí hay nombres de puras ciudades También Pues si Ya se metió En la Yucatán Centro infantil Super Peques Super Peques Es un jardín de niños Es una guardería Yo pienso que hay maestras Y tienen posibilidades Pueden hacer un jardín de niños A una escuela Ahora Si señor Gente que se dedican a la pedagogía No Es correcto Exacto Ah terreno Ahí va Julio Ahí va Julio Julio ¿Dónde dejaste tu riu-ru Chafer? Que bonito es lo bonito señores Chulada Y aquí andamos Miren Si ya no te acuerdas Ni un chiste Si amigo Te lo voy a contar Cuéntamelo amigo A lo mejor Uno ya lo escucharon En un video Pero Yo no quiero ir Que bueno que me acordaste Porque me dijeron Me dijeron Que lo sueltara otra vez Suéltalo Lo contara Se trata de Si Se trata de De un señor Que era muy trabajador Ah que bueno Y ese señor Ajá Se iba los lunes Y regresaba los Los viernes O los sábados A su casa O sea que trabajaba afuera Trabajaba afuera Si Y siempre los lunes En la mañana Se despedía de su mujer Y regresaba Los sábados O los viernes En la tarde Y andale Que un día Le dijeron al señor Oye Que pasó Deberías Tener mucho cuidado ¿Por qué? Ah Porque Pues tú te vas a trabajar Y en la noche Allá tu casa Tu esposa mete otra persona Hijo de la ¿Cómo que mete otra persona? Sí señor No me digan eso Sí te lo decimos Como un terrible noticia Mi amor Le entró la curiosidad Le entró la curiosidad Y andale que Que estaba El esposo Se despidió Traía la duda Del otro Amigo Dijo Vieja Ya me voy Andale que te vaya bien Y se fue Y a media cuadra Una cuadra Se regresó Para esto Ya había entrado El otro Fulano El otro El otro Vato Y andale que Le dijeron Santo y seña Del vato Entra un vato ahí Y está mocho Ingia Si no tenía El pinche brazo ¿Cómo? Sí No pues Andale que Ahí va Ahí va El vato ya había entrado Y tocó Y lo raro de todo Pues era su casa Traía llave Pero no traía De la recámara Y estaba cerrada Con llave Ingia Y ya Le dijo Ey fulana Ábrele Ábrele ¿Por qué cierras? Para esto Le dijo al Qué susto Le dijo al mocho Métete ahí al clóset Y no salgas Hasta que yo te diga Ey buena idea Pues así fue Híjole ya Y ya Para ella bien Bien viva la mujer Ajá Puso la biblia en la cama Ah cabrón Pues para Para despistar Ahí para despistar Y andale Manor que va entrando Y así Fulana Fulana Y luego ¿Por qué cerraste? No pues aquí estoy ¿Qué traes? ¿Por qué no te fuiste? No porque Aquí tienes un cabrón No ¿Cuál cabrón? No Estás mal Con pistolón ya en la mano No es cierto eso Le dijo ¿Cómo que no? Aquí tienes otra persona No Mira yo estoy leyendo la biblia Dice Ah cabrón ¿Cómo no? Si yo Y cuando entraron Y me dijeron Mira dice Salmo 8 Y sale del clóset El amigo Y le dice Ya se fue tu marido Se descubrió Por haber dicho Salmo 8 Salmo 8 Salmo 8 Manuel y yo Andamos Aquí para todos ustedes Tratando de divertirlos Con nuestros videos Amigo Manuel ¿Qué te pareció? Me pareció bonita Esta colonia Muy grande Amigos Se van a divertir Nuestros suscriptores Y luego esta nueva Tomas amigos De tarde Les digo La hora que tenemos aquí Son las 6 y media Amigos Y hay mucha luz Todavía Señores Pues espero les haya gustado Así es de que denle like Compartan Suscríbanse 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 Y activen las campanitas Y cuando lleguen a casa Amigos Apaguen los datos Pongan el wifi Y hablen a sus familiares Ayúdenlos a A este Suscribirse A darle like Enseñenlos a todo eso Porque hay muchos señores Que ya pasan De los 60 años 50 Y no saben hacer eso Hasta la próxima amigo Hasta la vista Cuídense mucho